Cronometrando David Cruz. Silbatazo del árbitro, señoras y señores, a disfrutar Olimpia versus Real Sociedad. Lo vivimos, lo disfrutamos en este lunes de fútbol por la señal de Pops Deportes. El día miércoles juega Motagua contra Herediano por la Copa Centroamericana de la CONCACAF. En el escenario donde Olimpia es home club, donde juega normalmente sus partidos en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Así que bueno, por solicitud de CONCACAF, la Liga Nacional tuvo que reprogramar este duelo o posponerlo de sede, ¿no? Cambiar la sede a San Pedro Sula, una de las canchas alternas que ha registrado Olimpia y donde hay mejor cancha, doctor. ¿Cómo ha visto? Porque son pocos partidos, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones la nueva grama del Estadio Morazón. Sí, se ve que la pelota rueda bien. José Mario Pinto, aquí está el gran gambeteador en el área, una, dos marcas, no puede con el tercero, sale bien librado. Ahora entra otro también que gambetea bien Chirinos. La pelota para Rodríguez, ¡qué cañonazo! Se ha metido, golazo. Y gol, 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 y gol. Del Olimpia, Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez. Y qué cañonazo, qué bombazo. Y se convocan relatores en las gradas para gritarlo con todo el corazón, con todos los pulmones, en una jugada perfecta de Olimpia, luchando por el esférico, le queda de ganancia y un derechazo que vence claramente a Rodrigo Rodríguez. Olimpia 1, Real Sociedad 0. Quiero destacar a José Mario Pinto, quien es el que en primera instancia encara ante dos jugadores, no pudo quitarse de un tercer elemento, pero continuó luchando y punteó la pelota, llegó ese balón para Jorge Álvarez, quien es el que termina habilitándolo a Rodríguez, cediéndole la pelota para que éste la prendiera con todo, y de ensatar la locura en San Pedro Sula, la celebración, el festejo de todos los olimpistas. Bien, el Olimpia se cerró a tambor patiente, llegó el ansiado primer tanto, ahora es otra historia. Están en Atlanta, ahí atentos a la pantalla de Fox Deportes, así es que Kalevis también, todos siguiendo el fútbol. Jorge Benguché se toma su tiempo, puede dar el pase, viene el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol del Olimpia! ¡Gol! ¡Gol del Toro! Jorge Renan Benguché, llega el segundo del cuadro merengue en el Morazán de San Pedro Sula, el giro se perfila para la derecha, le pedía Rodríguez, le pedía Chirinos, pero el 9 quería su gol, y lo consigue para el 2 a 0. Y hace explotar el estadio Morazán de San Pedro Sula, el público se une, jubiloso, contento a este impresionante gol realmente, tenía, hay 6 elementos rojos en el área, hay 3 olimpistas, pero el Toro Benguché hace correctamente la vuelta y suelta el cañonazo con gran determinación para poner arriba a Olimpia 2 a 0, y ahora sí me imagino que van a comenzar a arriesgar un poquito manos de la Real Sociedad. Michael Chirinos levanta la vista también la pelota, Pinto, lo tiene el tercero, José Mario ahora de Mora, centro de Pinto, ¡Gol! 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 ¡Gol del Olimpia! ¡Gol! ¡Gol del Toro! Jorge Renan Benguché con su doblete en este partido, la asistencia maravillosa de José Mario Pinto, levantó esa pelota y le dijo, ¡tobá! ¡Y hacelo Benguché! Llega el doblete del 9, Olimpia 3, Real Sociedad 0. El Toro goleador de la cancha en la tauromaquia, por lo general el Toro muere, pero aquí este Toro derrota a sus adversarios, es el Toro goleador, ha marcado ya el segundo en su cuenta personal, el tercero en el campeonato de la Liga Nacional en la primera vuelta y resultado contundente justo para el Olimpia, hay un equipo nada más en la cancha y está demostrando que puede definir también en partidos abiertos, ya como en el segundo tiempo, el Toro Benguché. Puede ser más amplia la derrota, el Olimpia tomando ya forma en el partido de marcar muchos goles, todavía tiene jugadores que pueden gravitar en el marcador y ya tenemos un 3 a 0 contundente, todavía falta partido, pero vamos a ver si hay más goles. ¡Aparece el Toro! ¡Gol! 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 ¡Del Olimpia! ¡Del Olimpia, del Olimpia, del Olimpia, del Olimpia! ¡Otro más! Jorge Renan Benguché con su hat-trick, triplete de goles, fiesta total y locura en San Pedro Sula, hay tiempo y hay ocasiones, no hay fuera de lugar, control orientado y definición con pierna derecha, anda desatado un Toro, anda con hambre de gol y con ganas de resurgir. ¡Gol! 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 Mas! Está determinado, está con mucha convicción. Dario la cosa, él. De la reposición, buena pelota. Atención con esta jugada, Kevin. Manda el centro frente al marco, llega a tocar suavemente. Se metió, golazo. Y gol, 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 y gol. Del Olimpia. Ahí está el argentino Ignacio Colombini. Ignacio Colombini. Ahí Nacho Colombini le pone cifras al marcador de 5 por 0. No hay quinto malo. Y ahí está la convocatoria para los aficionados en las gradas. A festejar, a gritar el gol con todo el corazón. Muy bien ahí estuvo la jugada de Kevin López. Y se marca el quinto gol del partido, mi querido Ángel. La manita, lo que anticipábamos podía ocurrir porque tenía hambre el Olimpia. Porque no dejaba de buscar el arco rival. Después del 3 a 0, siguió buscando, llegó al cuarto. Y ahora los elementos del banquillo también querían ser protagonistas. Kevin López con la asistencia. Colombini con el gol. El árbitro central David Cruz termina esta gran batalla. Una goliza de 5 por 0 entre el cuadro Olimpia y la Real Sociedad. Unos mensajes y ya regresamos. Lo mejor de la Serie A. El último campeón, el Inter Milán. Se enfrenta a su eterno rival, los rossoneris. ¡Búlice! El derbi de la Madonina. Domingo 22 de septiembre. En vivo por Fox Deportes.